El día de hoy presento ante ustedes al Capitán de Navío Infantería de Marina, Diplomado del Estado Mayor, Alberto Martín Perea Marrufo, como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, quien asume el cargo respaldado por una ética cabal y trayectoria impecable. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, tenga usted la certeza que esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, mi cargo, continuará apoyando el gran esfuerzo interinstitucional que se ha venido haciendo, sumándose ahora a la Marina a este gran equipo de trabajo. Teniendo siempre presente en la mente de todos los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el lema, Servir para proteger al Estado de Tlaxcala. Aquí en Tlaxcala tenemos un verdadero ejemplo nacional de cómo la estrategia de seguridad del señor presidente Andrés Manuel López Obrador da resultados. Tlaxcala no es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto lugar. Es el primer lugar en la baja de la incidencia delictiva, es el primer lugar en cifras absolutas de delitos. Agradezco el respaldo que brinda la población tlaxcalteca, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto aprecio también todo el apoyo que nos otorga el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, para fortalecer la estrategia estatal de seguridad que contribuya a la consolidación de una Tlaxcala más próspera, pacífica y competitiva. Muchas gracias a todos. Sigamos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Tlaxcala.